El ingeniero Alberto Ramírez de la empresa municipal Eibiro habló de las fases de alcantarillado que se están realizando en el municipio y los beneficios que traerá. Y efectivamente desde la calle 4 hasta la calle 0 que son aproximadamente 300 metros, la tubería está comprada y está depositada en la casa de uno de los vecinos que se van a beneficiar. Esa es una zona en donde tradicionalmente ha habido protestas por cuenta de que el servicio no es bueno, ellos tienen la razón. Es una tubería de hierro que puede tener 30, 40 años, más de 50 años y esa tubería por la dureza del agua va creando unas escoriaciones alrededor de su diámetro, lo que hace que se vaya disminuyendo el paso del agua como si fuera una arteria de corazón que se tapa con el colesterol. En este caso es con los minerales que lleva la dureza del agua y eso va dejando que poco a poco el agua no pase como está sucediendo en la carrera sexta. Inmediatamente el ingeniero que va a hacer el trabajo, cuando vaya a cambiar el alcantarillado nosotros vamos a colocar la tubería que como les dije al comienzo ya está comprada. ¿La gente tiene que aportar algo para la domiciliaria? ¿De pronto tubería de PVC, de pronto los accesorios o eso corre por cuenta de la empresa? No, nosotros ponemos la tubería y los vecinos tienen que poner el garápago, tienen que poner el kit que le facilita a cada usuario el ingreso del agua a cada casa. Bueno, después de la situación que se presentó en Miraflores, donde queda la captación y donde prácticamente está que colapsa la vía, nosotros tenemos imágenes, fuimos hasta allá, hicimos un informe en directo, la verdad que se ha venido normalizando el servicio de agua porque se atrasó casi 15 días. Sí, y eso pues ponerlo al día es bastante difícil, Alberto, porque es un acueducto que tiene racionamiento y si poco a poco se van atrasando día a día los turnos, pues poder recuperarlos es muy complicado, en eso estamos, entiendo que hay muchas protestas de muchos habitantes, pero en esas protestas a veces se esconden otras intenciones que no son las de la población, las personas afectadas, sino son los intereses personales y eso sí no está bien porque, por ejemplo, si son personas deudoras que aprovechan para fomentar la inconformidad, pues no les queda bien porque la que se está perjudicando es la población en sí, mientras no se pague las deudas, las deudas que tienen con la empresa, es muy difícil avanzar en la recuperación de la misma, y pensar que esas deudas se van a extinguir, pues tampoco se puede pensar en ese supuesto porque las deudas de acueducto y alcantarillado no se pueden prescribir desde que se estén cobrando, de manera pues que nosotros tenemos esa cartera tan alta y lamentablemente hay personas que se quieren aprovechar de esa situación. Doctor Ingeniero, hay una situación que se venía presentando desde hace muchos años y es en la parte alta del barrio Primero de Mayo, tenemos entendido que hay un sector, creo que la última calle es una trocha, donde la gente por cuestiones de que la tubería está en una parte muy abajo, entonces por gravedad no les va a llegar nunca. ¿Qué puede hacer la gente? ¿Cómo pueden? O sea, la empresa, no sé, reunirse con la comunidad, hacer de pronto un acuerdo que la comunidad aporte para que haya de pronto una estación de bombeo comunitaria para cuando llegue el agua, pues no pase derecho para el páramo, cuando pasa derecho hacia el sector de 20 de Julio, Nariño, porque por ahí pasa la línea express. ¿Qué hay que hacer? ¿De qué manera se le puede colaborar? Porque todos los meses es lo mismo, la gente llama al medio, vienen aquí, llaman acá, pero no se ha podido solucionar. Es un problema demasiado grave, casi que imposible de solucionar con los medios que tenemos porque ellos están situados en un punto más alto que donde está situado la planta, me refiero a que la altura de donde están ellos localizados es más alto que el punto de donde está la planta y el agua obviamente no sube, el agua baja por gravedad, pero subir no sube, entonces casi que es imposible llegarles. Hacer un punto de bombeo para llegarle a ellos, pues tendríamos que hacer el estudio, comprar las bombas y no es fácil, no es fácil por la falta de recursos de la empresa y hay unos frentes a veces que son más importantes de atender. Yo entiendo que la necesidad de esas personas que no son usuarios de nosotros pero reclaman el servicio del agua y hay que pensar en qué tipo de solución se les da para poder bombear, habría que pensar también en construir un tanque a la altura media del primero de mayo para ese tanque bombear. Ahí estamos hablando de una inversión de unos 500, 800 millones de pesos aproximadamente. Por eso le digo a Alberto que no es fácil. tratamos siempre con manejando el proceso de las válvulas, ir ganando poco a poco terreno hasta que llegue allá, pero ya hay unas casas que están situadas muy por encima y eso es casi que imposible. Bueno, sobre la ecobusión metropolitana, ¿cómo avanza usted que está al tanto de esta situación? ¿Sí se puede garantizar? ¿Sí se puede decir que pronto para finales del 2019 tendremos nosotros ese líquido tan preciado que viene del río Sudía? No, yo hasta a finales del año 2019 no, porque ya estamos en la mitad del 2018. Yo calculo que pueda ser a finales del 2020, pero paralelo e insisto en eso, tienen las fuerzas vivas de Villarrosario, tienen que acudir a los señores congresistas, hay que hacer esa gestión de tipo político, si se puede llamar así, para que se interesen en Villarrosario. Tenemos una coyuntura muy grande que es los 200 años del Congreso de Villarrosario que se van a celebrar en el año, en el bicentenario que se van a celebrar en el año 2020. Y entonces tenemos que hacer de todas maneras presión para que el Ministerio de Vivienda, en donde está localizado todo lo que tiene que ver con agua, disponga de los recursos necesarios para el plan maestro de acueducto. Todos los diseños, memorias de cálculo, cantidades de obra, ya están en poder del Ministerio, que es la parte del proyecto, como se llama, y en estos casos es un macoproyecto. Pero afortunadamente tenemos esa documentación lista, que no es fácil, eso ha sido obra de una consultoría, la Secretaría de Aguas del Departamento trabajó diligentemente en eso, nosotros siempre les pedimos reuniones en la medida en que iban avanzando en el proyecto y constatamos cómo iba, de manera pues que tenemos la certeza de que ya no es sino que provean los recursos necesarios para construir lo que está diseñado y planeado. De manera que, pero eso no es cualquier inversión, los costos de ese plan maestro son 100 mil millones de pesos y el Villarrosario, con esa coyuntura que tiene, exactamente localizada por Migración Colombia, en el sentido de que la población de Villarrosario aumentó el 23%, tiene como reclamarle al Gobierno Nacional el situado de esos recursos para que lleguen a tiempo antes de que llegue el agua del acueducto metropolitano y haya por donde conducirla. Es que las tuberías de Villarrosario son muy pequeñas para la cantidad de agua que es necesario transportar y si no la vamos a tener, esas obras ejecutadas, esas ampliaciones, pues tampoco vamos a ser mayor.